Y ahora vamos a cambiar el tono de la información, señores. El alcalde de Casagrande, John Vargas, cuestionó los criterios que consideró la gestión del gobernador César Acuña con respecto a las transferencias de recursos financieros. Sobre el mismo tema también se ha pronunciado el alcalde de Laredo. Es el alcalde de una de las municipalidades en la región La Libertad que no recibió transferencia de recursos financieros del gobierno regional. John Vargas aclaró que presentó un expediente técnico y no hubo ninguna observación. Sin embargo, la municipalidad distrital de Casagrande no recibió financiamiento. Casagrande no ha sido considerado. Por eso yo me pregunto, ¿se quiere cerrar brechas? ¿Se quiere atender a los distritos que realmente lo necesitan o qué? ¿O qué? Como te digo, yo no soy un alcalde del 2023. Soy un alcalde que ya he gozado la mala distribución de transferencias que hace el gobierno regional. El Consejo Regional de la Libertad autorizó la transferencia de 93.787.026 soles a 18 municipalidades distritales y a 4 municipalidades provinciales. John Vargas y su gerente municipal, Cicerón Bernilla, cuestionaron los criterios de estas transferencias. Pude gozar en la gestión de Luis Valdés, que se hizo una transferencia solo a alcaldes del partido de APP. Y hoy, nuevamente, después de años, cuestiono esta transferencia que se hace, que se va a hacer. Nosotros como municipalidades hemos ingresado con tiempo, hemos ingresado en el mes de marzo, hemos reiterado varios oficios. La última reiteración la tenemos el 17 de agosto, referente a este proyecto, y nadie nos ha dado una respuesta. El proyecto que presentó la Municipalidad de Casa Grande se denomina Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la urbanización 8 de septiembre, por el cual solicitaban al gobierno regional 5.473.659 soles. Estas transferencias no se están dando porque ellos quieren, sino porque no tienen capacidad de gasto. No tienen los proyectos listos para que ellos puedan ejecutar. Son 93 millones que han transferido a las municipalidades distritales, al gobierno local. Otra de las municipalidades distritales que no recibió transferencia fue la de Laredo. El alcalde Sergio Vilches considera que el gobernador César Acuña no tiene compromiso con este distrito, a pesar de que presentó un expediente técnico, tampoco recibió transferencia de recursos. En mi caso no se ha coordinado nada al respecto. Yo, como te digo, he estado buscando al gobernador en varias oportunidades, he conversado con él, le pedí su apoyo, pero no ha habido ese compromiso con el distrito. Mi apreciación es que están desarrollando estas coordinaciones desde el punto de vista político y desde sus criterios de prioridad que tienen ellos. Y yo lamento de que no se incluya a los demás. Sergio Vilches precisó que aproximadamente 4 millones y medio de soles solicitó la municipalidad de Laredo al gobierno regional de la libertad para la ejecución del Colegio San Carlos, pero no hubo voluntad política para realizar este proyecto. Gracias por ver el video.